Hacer esta canción con los Vickies 5 Buenas noches La Nevis Padrios Padre un placer El aplauso muchachos, el aplauso Este es por ustedes Padre un placer, buenas noches Coquimbo Esta canción está preciosa, se llama Quiero Junto a estos maestros, los Rolling Stones Chilenos, de la cumbia Padre un placer Ojalá que les guste chiquillos, se llama Quiero Insolente, insolente, este cabrón lo dejo viejo a ti, lo mirá acá chico No, no Yo lo escuchaba cuando era chiquitito pero eso no significa que sean viejos Mocosa mierda Ya, vamos Vamos muchachos Ya lo dejaste claro Que es el momento donde terminar Por eso me mancha y yo quiero Que tú me desviendas De tus malas palabras estoy cansado De tu amor desilusionado Y de esta vida que me atormenta Porque tú también sigo en el tiempo Tu forma de amar Y de mi te fuiste alejando hasta renunciar Quiero gritarle al viento que no te amo Y de tu amor yo ya me olvidé Eso yo quiero pero no puedo ¡Ale, salió! 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 ¡ NZ . ¡Ale, salió! ¡Ale, salió! ¡Ale, salió! ¡Ale, salió! ¡Ale, salió! Yeah ¡Ale! ¡Ale, salió! Ya, como una estνilla Los viking cinco Quiero gritarle al viento que no te amo Y que de tu amor yo ya me olvidé Eso yo quiero pero no puedo Quiero gritarle al viento que no te amo Y que de tu amor yo ya me olvidé Eso yo quiero pero no puedo Oh, 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 oh Eso yo quiero pero no puedo ¡Eso! Cultura del barrio Con sabor a vikin ¡Eso! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso a él! Los vecinos, los vikincito muchachos Ya le estarán a escuchar más En todas las radios Muchachos, en todas las radios de China ya está este tema Para que lo pidan Muchas gracias Oye, que se repite el aplauso por favor A ver muchachos Oye, en el...